Centro de Acondicionamiento Físico ATP en Faciolo 51, dedicado al entrenamiento y movimiento humano en todas sus formas posibles. Funcional, CrossFit, CrossRun, Resistencia, Rehabilitación Postural y mucho más. Celular Adrián 15464825, celular Natalio 15413171. Solo necesitas ser más fuerte que tus excusas. ATP en Faciolo 51. Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, Playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 03388423036. ¡Gracias! 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 con la pelota grifa que va a sacar desde el fondo en 6 para pegar agudo para el primero de la tarde en esta escala va a ir agudo el zurdo el centro de agudo arriba el arjero está buscando atención pelota para grifa grifa en el área metido un centro de atrás en el área en el área que lo están tomando el centro que va al primer palo va a quedar la pelota basana al arco 5 5 de cal fútbol por favor ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene... ¡Ella la cobraza la puta que te retarió! ¡Y la otra! ...bar Jeremías agudo, centro del siguiente palo, sale el arquero, salen arquero, ruido del tiempo ¡Goló! El anuncio al final de los primeros 45 minutos, el árbitro del señor Mario García. Arrancó el segundo tiempo la pelota que viene para ahí. Pizale se abre con el costeo izquierdo, la tira por Tigo, hacia atrás para Magallanes, la pisa para Magallanes, la pierde, la lleva a Iván, no se fue presida, no es el árbitro, la tiene Iván, intenta escapar Iván, la pierde con Enzo Icardi. La toma, Pizale la juega con una nota, entrega corta, recupera Rieta, arriba para Iván, Ponsi, engancha para atrás Ponsi, Ponsi juega por el medio, para acá, pierde ahora con Pizale. ¡Viene Rita por la derecha! ¡Espera Iván, Ponsi, a Rieta! ¡Viene Rita por la derecha! ¡Espera Iván, Ponsi, a Rieta! ¡De Santa Rita, un lago! ¡Espera Iván, Ponsi, a Rieta! ¡Giraudo, sigue Grifa, intenta escaparlo, consigue Grifa, mete el centro, otra vez Grifa, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si, contuvo muy bien, el arquero, atención, apoyé... ¡Giraudo, escape,Waito! ¡Ahí está Marодно! Ya corre Hind Agallano, que va ganando a capitulo izquierdo. Esa es una apagación de que me has frustrado ¡Alzano! ¡Venga! ¡Alzano! Para un árbitro, para otro Había falta de calvinante arriba Pero con el fin de Ponsi Conseguir el árbitro El 15 de un centro Ponsi ¡Dale, dale, dale! ¡Final! 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 digamos que vamos chicos, vamos eh, para adelante para adelante dale Pochito dale hijo eh 1-10 la pese a controlar se le escapó entre los dedos la pelota pebió en la base de Caño y se le pudo adentro minuto 30 el segundo tiempo lo empata el pulpo lo empata el esportivo el partido ¡Negro! 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 ¡Tías Caballos! Santa Rita, fue lastimada, con la pelota parada el envío de Bazana la peinaba Bazanan, se la puso en el arquero junto Rito, que se dice, que se te veía ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Al medio, qué es isso! ¡Al medio, qué es isso! Pereira, bye-bye, Pereira, sigue Pereira ¡Monte a Pereira! Siga Rieta, que va a meter el centro, sigue Rieta, metió el centro. Vamos a tomar la pelota a Bassano, porque la primera va a agarrar. Sobre el corte de Bassano, el partido libre que favorece a Marilla para Bassano. ¡Vamos!